Soy Sofía Nicole Campos Reyes, tengo 22 años y he crecido toda mi vida en Jigalpa, Chontales. Soy coordinadora del voluntariado comunicacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNENCUR, Chontales. Desde que estaba en secundaria había escuchado de todos los labores que realizaba UNENC, tanto dentro como fuera el recinto universitario, siempre en pro del bienestar estudiantil. Por ende, en el segundo semestre de mi primer año de la carrera, decidí abocarme a su oficina y hacerle saber la necesidad o el querer que yo tenía de formar parte de su unión estudiantil. Ver a Nicole tan comprometida con el movimiento es inspirador. Ver el compromiso y la entrega que ella tiene al voluntariado comunicacional y social demuestra la gran pasión que ella tiene por ayudar a contribuir a una mejor sociedad y ayudar a crecer a nuestra comunidad. Cuando Nicole inició en el movimiento estaba un poco preocupada por cómo manejaría todo, sus clases, el tiempo, si iba a tener que faltar alguna clase, si no iba a poder cumplir con todas las expectativas que ella tenía. Pero al verla tan comprometida, tan inspirada, tan llena de emoción y alegría por pertenecer a este movimiento, nos inspira a nosotros como compañeros y como estudiantes a seguir, a incorporarnos, a integrarnos más a estas actividades que promueve el movimiento estudiantil. Actualmente estoy en mi tercer año de medicina, aporto al movimiento con mi apoyo, compromiso y ayudando en la realización de actividades. Creo que el voluntariado no solo fortalece mi desarrollo profesional, brindándome experiencia y práctica en otros entornos reales, sino que también fomenta habilidades de comunicación y empatía, esenciales para mi futura carrera. Este movimiento realmente me encanta, ya que a través de los cinco voluntariados que posee, cultural, ambiental, deportivo, comunicacional y social, puedo abocarme a ello y realizar lo que a mí me gusta. Una de las historias que más me llegó a motivar y me conmovió fue la realización y organización de una jornada de salud en una comunidad bastante necesitada, en donde ver cómo nuestra ayuda cambiaba vidas en bienestar de ello fue realmente el motivo para mí. De cara al 45-19, asumimos el reto de continuar trabajando por el bienestar estudiantil con más fuerza y compromiso. Junto a UNED, seguiremos siendo protagonistas del cambio, impulsando la revolución educativa y contribuyendo al desarrollo integral de nuestra nación. ¡45-19! ¡La Patria de la Revolución!